Iniciamos con la información deportiva y es que ya están definidos los equipos para la post-temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Los eternos rivales dicen adiós a esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Tras la eliminación de Leones del Caracas, su archirrival Navegantes del Magallanes queda fuera también de competencia al caer ante Caribe Sanzuategui en Valencia. El equipo turco dejó récord de 29 ganados y 34 perdidos, mientras que Leones, en el sótano de la clasificación, sumó 27 victorias y 36 reveses. Es la segunda vez que valencianos y caraqueños quedan fuera de post-temporada luego de la 2007-2008. Los orientales, sin nada que perder y con el pasaje a la post-temporada asegurado, se aprovecharon temprano de los problemas de localización en sus picheos del Grande Liga Félix Hernández para fabricarle dos anotaciones en el primer capítulo, impulsadas por René Reyes y Balvino Femayor, y silenciar a unas 300 personas vestidas de amarillo, que instalaron en la corte del rey del José Bernardo Pérez, sentenciando el encuentro con Pizarra cuatro carreras por una. Caribe se ceverá las caras en Puerto La Cruz con Tiburones de la Guaira, quien clasificó en el quinto lugar con récord de 30 ganados y 33 perdidos. Por su parte, Bravos de Margarita, tras barrer en los Juegos de la Capital, obtienen el último cupo para la fiesta del béisbol criollo en enero. Por conseguir el boleto en el sexto puesto de la ronda regular, los isleños deberán medirse a Cardenales de Lara, que ocupó el primer lugar en una serie al mejor de siete encuentros, que comenzará en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Mientras que Tigres viajará a Maracaibo para retar a las Águilas del Zulia. El mánager de Bravos de Margarita, Henry Blanco, habló con las pantallas de Noticias Globovisión. Veamos. Dos partidos vitales para la postemporada, ¿no? Mira, gracias a Dios, de verdad. Estos muchachos se han entregado en todo, porque es así. Las últimas dos semanas fueron difíciles, pero gracias a Dios pudimos cumplir los objetivos, clasificaron en adelante. Bueno, lo que queda es seguir dando el todo por el todo. Rápido, pero ¿qué posiciones piensas reforzar para la postemporada? Mira, todavía no sabemos nada. Ahorita es lo que vamos a disfrutar. Y bueno, mañana nos reunimos con la gerencia a ver qué es lo que vamos a necesitar para lo que viene del round round. Tres victorias seguidas. ¿Qué creen que fueron los cambios que hiciste para mejorarlo? Mira, yo creo que ninguno. La verdad que los muchachos, de esa buena racha que tuvimos en Puerto la Cruz, la ofensiva despertó y yo creo que eso era lo que hacía falta, pues, un juego de esa forma como lo tuvimos en Puerto la Cruz. Gracias a Dios, pues, los muchachos hicieron el resto. Veamos un resumen de las noticias deportivas más importantes de este 2016. La imagen de la FIFA se caía a pedazos. En aras de cambios, Gianni Infantino fue elegido como nuevo presidente de la entidad, sacudida por controvertidos casos de corrupción durante la gestión de Joseph Blatter desde 1998. Río fue el escenario de la consagración del mítico nadador estadounidense Michael Phelps, quien no solo mostró su lado humano, sino el sobrehumano al ganar cinco medallas de oro. La estrella se retiró con 23 preseas olímpicas doradas en su carrera. El legendario plusmarquista jamaiquino Usain Bolt también dejó su huella en las pistas, al convertirse en tricampeón en tres modalidades. Otra hazaña fue la de la estadounidense Simone Biles, quien con 19 años se adueñó de cinco podios y entró en el top 5 histórico de medallistas en gimnasia en un mismo certamen. Brasil y el mundo se emocionaron con el esfuerzo de miles de atletas, con el equipo de refugiados, sus tristes historias y su mensaje esperanzador. Se indignaron con la mentira del nadador estadounidense Ryan Locht y sus colegas. Aplaudieron a los deportistas anfitriones que cosecharon 19 medallas, siete de ellas doradas. Y a la oncena canariña, que demostró que sí era posible vencer a Alemania. Dos semanas después tocó el turno de los atletas paralímpicos, quienes dictaron cátedra de superación personal. Aunque agobiado por problemas, Brasil mostró que podía encarar obstáculos. Más allá de las polémicas, los Juegos inscribieron el nombre de América Latina en la historia olímpica. Fue un placer haberlos acompañado con lo mejor del deporte en este 2016. Que tengan un feliz y próspero año nuevo.